Hola chicos, ¿cómo están? Como ustedes saben, yo subo videos dos veces a la semana, los martes y los viernes, así que ustedes estarán preguntando, Rosy, ¿por qué estás subiendo video hoy en domingo? Y la respuesta es muy fácil. A partir de este domingo les voy a estar subiendo una serie de 10 videos en los cuales voy a estar poniendo a prueba de fuego 10 diferentes máscaras o rímeles para las pestañas y con prueba de fuego me refiero a que vamos a estar viendo qué tan buenas son, cuánto duran, cómo nos funcionan con la humedad, con el calor, a prueba de tiempo, a prueba de agua y bueno, todo este tipo de cosas que nosotros queremos saber antes de invertir en un rímel nuevo. Así que básicamente por las siguientes 10 semanas nos vamos a estar viendo 3 veces a la semana, martes y viernes con tutoriales y videos normales y los domingos van a ser específicamente para estos videos en donde voy a estar probando diferentes rímeles. Las máscaras o rímeles que voy a estar escogiendo para hacer estos videos van a ser de muchas diferentes marcas, va a haber desde los más económicos hasta los más caros, hasta los rímeles que están en medio en cuestión de precios. Así que vamos a comenzar y la máscara con la que voy a iniciar esta serie de videos es Voluminous Million Lashes de L'Oreal. Esta es una máscara muy muy tradicional, L'Oreal maneja muchísimos muchísimos rímeles en su serie o en su línea Voluminous, pero bueno, esta es como que se dice la más icónica, es la más tradicional. Cuesta alrededor de unos 7, 8 dólares aquí en Estados Unidos y bueno, la podemos encontrar en muchísimas tiendas, así que no es de esos productos que son difíciles de adquirir. En el empaque promete un montón de cosas, alargar, dar volumen, ser contra agua y bueno, vamos a ver cuántas de estas cosas son ciertas. Para comenzar voy a acercar un poquitito la cámara. Ustedes saben que tengo las pestañas súper súper láseas, así que lo primero que tengo que hacer es enchinarlas. Como no tan muevo el rizador en diferentes áreas de la pestaña para que esta tenga más la curvatura como una C, porque si solo presiono en un solo lugar va a quedar como una L y eso no queremos. Y ahora sí con mis pestañas ya rizadas voy a aplicar el rímel. Aquí les voy a estar mostrando el cepillo y voy a aplicar primero una capa. Y ahora voy a aplicar una segunda capa, pero muy muy apenitas. Siento que sí les dio algo de volumen y también las alargó un poquito. Lo que sí les puedo decir que me gustó mucho es de que mantuvo el rizo. De repente el rímel es que al enchinarte tú las pestañas lo aplicas y te las bajan, pero eso sí me gustó. Sí, el rizo lo mantuvo perfecto. No es el rímel que yo haya visto que las deja con más volumen y más largas, pero sí creo que es un buen rímel de pestañas. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo funciona durante todo el día. Ahorita son las 10 de la mañana, entonces voy a estar checando durante el día a ver si no se me ha corrido, se me han bajado o si me han salido grumos. ¡Qué amor! Son las 7 y media y he andado súper ocupada, pero bueno, quiero que vean cómo se ve el rímel ahorita. He tenido un montón de vueltas que hacer, aparte fui a comer con mi mamá, vine de compras porque necesito algunas cositas y bueno, como pueden ver, mi hijo ya está un poquito cansado, pero lo que sí me sorprendió es el rímel. No sé si alcanzan a ver que se ve bastante bien, el rizo todavía se mantuvo, no tenemos manchitas aquí abajo y como pueden ver, el resto del maquillaje ya no existe. Se evaporó, pero bueno, checamos el ratito. Y bueno, son las 8 y media de la noche, ya está a punto de oscurecer y bueno, he traído esta máscara de pestañas por alrededor de unas 10 horas más o menos y la verdad no se ha movido, se ve exactamente igual como cuando la puse en la mañana. Ahora anduve haciendo vueltas, súbeme y bájame del carro y bueno, cuando andas con chiquito y con la carriola y con bolsa, ustedes saben que sudan al doble, sobre todo aquellas que son mamás. Pero tengo aquí un poquito de agua y lo que quiero ver es qué tan waterproof es. Ya sé que es resistente al calor, que dura mucho, mucho tiempo, pero quiero ver cuánto dura o qué tan bien dura a la hora de poner agua. Ahora me estoy poniendo agua y no solamente me estoy poniendo nada más el agua en los ojos, sino que me estoy batiendo. Entonces, si este rímel no fuera contra agua, ya estuviera totalmente batido y aparecería panda. Y sigue viéndose básicamente igual. ¿Hola? ¿Hola tú? Y bueno chicos, pues el veredicto final es de que esta máscara hace básicamente todo lo que promete, te da volumen, no una cosa exagerada, pero sí te da volumen en las pestañas, las alarga, mantiene el rizo, dura absolutamente todo el día con todo y el calor, la humedad, que sudes, que andes corriendo, etcétera, etcétera. Y también es waterproof a prueba de agua. El único contra que puedo pensar, la verdad, es de que a lo mejor no da el volumen que yo hubiera querido, así las pestañas súper, súper voluminosas y negras, pero eso es lo único que se me puede ocurrir. Yo me despido y les mando un beso enorme a donde quiera que estén. No se les olvide que en este canal subo videos dos veces a la semana, los martes y los viernes. Y estas 10 semanas yo les voy a estar subiendo videos también el domingo, en donde vamos a estar poniendo a prueba de fuego 10 máscaras o rímeles de pestañas. En la parte de aquí les voy a dejar el link a mi video pasado por si se los perdieron. Y aquí también les voy a dejar todas mis redes sociales. Y de todo esto los links van a estar en la caja de información abajo, ya me están jalando por aquí. En los comentarios platíquenme qué máscara o rímel les gustaría que probara en mi siguiente video. Pero bueno, antes de que se me haga de noche y que mi hijo siga aventando brochas, yo les mando un beso muy, 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 muy grande y nos vemos prontito en el siguiente video. Bye. Bye.